¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí para reaccionar a un capítulo más de a un capítulo más de escorpión al volante, esta vez toca el turno de la colaboración con Dana Paola y pues nada, vamos a ver qué tal. Próximamente Dana Paola al volante si es que se rifa y si es que tiene los calzones. Si me rifo tengo los ovarios y los huevos para subir. Eso chingada madre. Pero ya te dije que yo manejo. Señoras y señores, hoy el escorpión al volante se engalana, teniendo a la mujer que todo mundo, todo México, toda Latinoamérica está hablando. Tu nombre se llama Dana Paola al volante. Es un honor para ti estar aquí con el escorpión al volante. Ya lo cuadramos en Oaxaca con unos mezcales. Unos cuantos que después de conducir, ¿verdad? Vamos a echarnos otros mezcales. A huevo. Sí, yo la verdad es que mira, no he comido, traje una pizza. Skinny bitch. Skinny No, esa no es pizza, güey. Esa es una pinche ensalada en el círculo. Sí, sí, definitivamente es una pizza. No te haces eso, güey. Es una pizza de coliflor. Felicidades, Dana Paola, arruinaste la pizza. Gracias. Es que sabes qué, me gusta, ¿quieres? No, se me olvidó. No, mames, ¿eso qué? ¿Así guardas tu línea? No. Diablos, señorita. No, mames, mames, deberían, que son de carnes frías, de pepperoni con triple queso, con orilla rellena de chocolate. De chocolate. Pero ni con chocolate, no. ¿Por qué no? Mira, a mí me gusta mucho cocinar y normalmente trato de que cada vez, en lo que más gasto en la mesa es en comida, en buena comida. Me gusta mucho, soy casi vegetariana, no como carne. Casi. ¿Y eso qué es, güey? Esto es una especie de pollo falso. ¿Neta? Sí. ¿Es como tofu? Ándale, ¿quieres probar? No, mames, yo no confío en nadie que no coma carne. Me voy a enojar, ¿verdad? Yo soy una persona de confiar, una persona buena, me estoy vendiendo de una manera para que no digan que soy lo que me vienen diciendo. Es lo que me dicen la gente, los reporteros de espectáculos, que eres a toda madre. Sobre todo los que me persiguen en el aeropuerto y me acorralan contra un basurero. Qué perro si te mataban. Pobrecita. ¿Por qué, oye? Qué falta de respeto no me vas a acorralar, ¿verdad? No, yo ya quítate, vengo, mamacita. Aquí ya, ya, mira, papacito. ¿Qué no sabes que a los reporteros de espectáculos les tienes que brindar dos horas de entrevista en un pinche aeropuerto y si pierdes el pinche avión, ni modo, querías ser famosa, te chingas, ahí te quedas. Uno se tiene que aguantar, ¿verdad? A huevo. ¿Cuántos le diste? ¿Cuántos minutos de entrevista le diste? Dos minutos. Ay, no mames, dos minutos. Ay, no te pierdas el sombrero. Ay, yo pensé que era platanito, yo dije, ¿qué pudo? Ya salió platanito. Ay, señora. Pero no, güey. Oye, me encanta, me encanta la elegancia. Ay. Y la peluca está chingona, güey. No, el zapato. Es que, güey, qué pudo, güey. O sea. Yo quería platicar y desahogarme contigo, la neta. A ver, yo soy, hoy voy a ser tu psicólogo. O puede ser mi psicólogo, va. Sí. A ver. Cuénteme, señorita, ¿cuándo comenzó ahora sí que su mala fama? Mi mala fama. Mi mala fama comienza unos años atrás, cuando era yo una niña que aún no descubría el nivel de maldad que podía haber dentro de mi ser el día que acorralé yo a Ludovico Peluche. Me acabo contigo. Y le dije que no se metía conmigo porque yo era María Belén y venía a la tierra a hacer el bien. Pues llegó Antonella a mi vida, alguien que me traumó mucho, porque me hacía bullying, porque yo era fea. Después existieron, no sé, la pubertad, los cirujanos. Y después me dio. Y pues te pum. Tantos años también como de acumular eso y que me ha aguantado un montón de cosas. Pues obviamente llegó un momento en el que de repente escucho una palabra y pues que me encierro. Gracias por ser tan... Es algo feo. Es algo feo porque básicamente yo nunca he sido culera con nadie. Ajá. Más que en las telenovelas o en este caso como Lu, que por cierto cabe mencionar que ella sí es una skinny bitch, asquerosa y ella es muy mala persona, pero tiene su merecido. Y yo no soy así, todo lo contrario. Pero nos regaló una escena muy chingona. La neta sí, no lo puedo, no puedo decir que no. Ay. Mira, yo me defiendo de que... Se me para el corazón. Yo me defiendo, me defiendo, me sé defender. Creo que muy pocas personas tenemos, no sé, como que uno agarra fuerza y de repente dice, pues es el momento para hablar. No me importó estar a nivel nacional ni decir, ay, esto y el otro, porque aparte yo no tengo comunicación con ellos. O sea, yo no puedo salir del foro y decirle, oye, ven tantito tú y yo nos vemos a la salida. No, pues no. Como con Ludovico, ¿no? No pude decirle, oye, maldito, desgraciado y jalarle el pelo y así. Pregúntale Eugenio de vez si yo le jalaba el pelo de verdad. Y él dice que sí. Pero el punto es que era mi única oportunidad. Fue un momento más bien, fue como una voz hacia muchos años atrás de haber dicho que sí, que no, que soy, que no soy. Y soy una mujer muy auténtica, no me hagas enojar. Pero creo que he sido muy honesta siempre y nunca le faltaba el respeto a nadie. Entonces, pues yo creo que viene por ahí. Y no sé qué opina el público, pero ya no voten por él. A ver. Vámonos por él. No me acordaba que me había dicho eso. Fue un momento muy épico ahí. O sea, lo vimos en vivo y no me acordaba que me había dicho así de plano, ¿no? No voten por él. Ya que es el estripador. ¿Fue un pinche show armado por el pinche programita este de la academia? No. No, fue verdad. O sea, no fue para show. La verdad es que fue muy... No crees. Muy genuino de mi parte. Yo sé. Yo sé que fue genuino porque obviamente no te vayas nada contenta. No, no. Pero obviamente esos güeyes... Es como manejar como la pinche psicología, cabrón. Voy a decir algo. Es como estar en un pinche reality show y poner así. Ah, tú sabes qué harás con esta pistola que voy a poner aquí. Claro, pero es que a mí me enseñaron el video ese día. Entonces yo dije... Ah, no. Claro. Aquí lo traía. Yo dije, no voy a empezar el año mal, amigos. No, 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 no. A partir de este domingo no tienen una crítica de parte mía. Creo que no la necesitan. Ya son muy artistas y muy inteligentes y muy maduros como para recibir una crítica. Así que a partir de este domingo retiro mi crítica tanto para ti como para Francel. Por ahí dijeron, no mames. Es que pinche dana también ya se pasó de lanza con el pobrecito niño tan pendejo. Me voltearon la tortilla. No mames. Ahora resulta que el niño pendejo no se podía defender, ¿no? I'm just saying. I'm just saying. Mira, el punto es que ya está, ya fue, ya pasó. ¿Por qué? ¿Ahí está Mada Ramones sosteniéndole el pinche micrófono? Por dos. Por dos. Él sabe traducir muy bien. Por dos significa que él piensa lo que tú piensas. Hay stickers, ya tengo yo los stickers, los memes, la canción. Memes. No mames, la canción es la pinche máxima. Hay que escucharla, está padre, es un pinche rolón la neta. No la tenía preparada, pero... El culero es lo que hiciste tú, el culero es lo que hiciste tú, por dos, por dos, por eso. No me importa Así que I'm so sorry Así que I'm so sorry Así que I'm so sorry Sí, viene el rédix I'm so sorry Para no verme Es porque llegó 20 años de carrera en esto Y nunca le he faltado el respeto a nadie Eso, chingada madre A ver, dime si he faltado el respeto Pero nada más a Ludovico Yo te pregunto ¿Te has echado golpes con alguien? Claro, güey, pero jamás he insultado a alguien Yo también Y una vez ¿Te acabaste a putas con él? Sí, con una niña ¿Por qué? Fíjense qué peleonera era yo Yo tenía 9 años Y estaba yo grabando una telenovela Y una de mis compañeritas Y una de mis compañeritas Me empezó a decir que yo era horrible Que era una burra Estudiábamos dentro de las novelas Pues porque obviamente íbamos a la escuela Pero íbamos solamente a prescriptar exámenes Y nos mandaban un maestro Entonces ella una vez me empezó a decir Ella era como 3 años mayor que yo Iba obviamente 3 años en otro grado Y me empezó a preguntar como No sé qué cosas de historia Una cosa así Y obviamente yo no respondí Porque yo no sabía Ajá Entonces me dice Ay, eres una burra Y no sabes nada Y yo le dije Ah, con que soy una burra Y no sé nada Y aparte estás horrible Yo no sé por qué eres la prota Ah, me dijo Yo no sé por qué eres la protagonista No sé qué Y agarré Y le dije ¿Cómo me dijiste? Y que mocos Que le meto una cachetadota Mandaron a llamar obviamente A la productora A la televisora Diciendo que por qué yo A mis 9 años Estaba golpeando a mis compañeritas Oigan Desde chiquita me defiendo ¿Es cierto que a la niña Que le rompiste su madre En el CEA Ese día Fue a pinche Belinda? No, no nos tocó ¿No le diste la cachetada? Ah, no, no Ella ya no, no No, no No, fíjate que de hecho Yo no la conozco ¿Neta no la conoces? No, ya en mi vida No, te lo juro ¿Y por qué te rivalizaron con ella? Pues porque a la prensa Le encanta hacer Mamá Le encanta hacer desmadre Hay algo muy chistoso Que me pasa Y la verdad es que Yo respeto A cualquier mujer En la industria En el sentido de que Creo que las dos crecimos Haciendo novelas En México Tenemos una cantidad de fans Muy parecida Y en lugar de crear rivalidades Eso déjenselo a Paulina Y a Thalía O sea Ya estamos en el 2020 ¿Eso es para chavarrucas? Sí Entonces yo creo que Este tipo de rivalidades Ya no van Esto como que Ya pasó de moda ¿No? Y si hacen un dueto Belinda y Dana Paola ¡Pum! ¿Por qué no? ¡Wow! ¡No mames! ¡Soy un puto genio! ¡Gracias de nada! ¿Tú tienes? Gracias de nada A mí me pasa algo muy chistoso Yo tengo un humor bien nacido Y tengo un humor muy negro Y la verdad es que Muy poca gente conoce Esa parte de mí Pero Pues depende también De mi mood Viviendo del día ¿No? Ajá Pero cada vez que Pues estoy como En la fiesta O algo así Empiezo a imitar Entonces 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 Una de las imitaciones O sea Me gusta cantar como Britney Spears O no sé Como Cristina Aguilera Lo que tú quieras Pero Me sale muy bien Imitar a mi querida Belinda ¡Échale! ¡Échale! ¿Qué quieres que te diga? Algo que te haya dicho En En el carpool A ver Este No soy La del mundo de caramelo No, yo no soy esa Yo no soy esa Yo soy la otra ¡No, papi! No soy yo Ni ella Ni el diario de Daniela No soy ella Ni rebelde No soy yo No soy yo No me confundan ¿Qué pido, güey? Se tragó a Belinda No es doblaje No es doblaje Es lo que está haciendo Yo la verdad ¿Cómo? Le mando Como siempre No, esa no me salió No, perdón No, ahora sí te sale muy cabrón, güey Yo canto de todo De todo Me encanta el hip hop El cartel de santa Me encanta de todo Yo canto de todo Un aplauso Nada Desde siempre me encanta Aileen Biscuit Me fascina desde chiquita Yo andaba en patineta Me sé cuando la sé Pásale Pásale Estás guata Pásale ¿O qué otro? Yo como profesional Me aprendo la canción De un artista Pero si me tengo que aprender Una canción Me la aprendo Porque soy una persona Profesional Y tiene toda la razón Hicieron un meme maravilloso De que éramos las cuatro jueces No sé qué Como de Éramos como las de Mean Girls Que éramos Lolita Cortés Belinda Era Niurka Y yo Las cuatro jinetes Del apocalipsis Mira aquí está primero Danna Paola diciendo ¿Así no soy culera contigo? Luego linda de Yo como soy profesional Me aprendo la canción De un artista Ahora Lolita Cortés Lolita Cortés sería Es una canción De Paulina Rubio Bueno no la sé imitar muy bien Pero dice ¿Qué es más fácil Que una canción De Paulina Rubio En Niurka era I'm sorry for you Tú fuiste con tu compañera Y la hiciste así Entonces ya Hicimos frases muy icónicas Amigos Qué chico de mierda Échate la de La de Thank you Nets Te están diciendo Que te pareces a Ariana Grande ¿Qué pedo? Amo a Ariana Grande Fue mi artista más escuchado Del año la verdad Danna Paola en telenovelas Danna Paola en la academia Es que la verdad Eres burbuja emputada Actúa normal Ya la cagé Espérate Coqueteale Coqueteale a la oficina Así Luego no te pasa Si de repente dices Estás atorado Como en un En una situación Un poco bochornosa Yo saco La tarjeta roja Cara de celebridad Y haces Una vez me pararon Por exceso de velocidad Entonces una vez Que me pararon De repente Dije ¿Qué hago? ¿Qué hago? O sea La cagé ¿No? Se baja Y me dice Mire señorita Aquí tenemos una situación Usted acaba de rebasar El límite de velocidad La voy a tener que multar Y me dice La regia Le dije Ay oficial Fíjese que no soy de aquí Soy de Monterrey Y le pedí Prestar la camioneta A mi prima Entonces pues la verdad Es que no me lo sé Yo es la primera vez Que vengo a la ciudad de México Me encanta Pero la verdad Pero la verdad Que no Y se me queda viendo Y se me queda viendo Y me dijo Entonces la camioneta No sé No me la acaba De prestar mi prima Porque fíjese La caeja en el novio Entonces le eché un choro Y la caeja en la policía Se me queda viendo Y se me dice Ah Le dije Por favor Déjeme ir Le dije Mire que no tengo mucho tiempo La verdad Mi prima está muy mal No sé qué Y se me queda viendo Me vio como tan angustiada En el sentido de que No sabía yo Disque manejar En la ciudad de México Pues me creyó Amigos Y me dejó ir Ay gracias Eres lo máximo Quien se vuelva a meter Quien se vuelva a meter Con la paola Dicha de Ana Paola Se mete conmigo Esco de su puta madre Les voy a mandar Al escorpión Yo nomás Les digo Vuelvan a Con la barra Contra la basura Vuelvan a decir Un participante Una pendejada Y le rompo su puta madre Ya oyeron Ya oyeron No te voy a dar Mi crítica Porque no la mereces Así no soy culera Contigo escorpión No No Oye ¿Cuándo vamos a verte cantar la banda? Así pero aparte del escorpión dorado Ya así en el disco Fíjate que me gustaría O sea me gustaría hacer una colaboración Con alguien de banda Why not Con Christian Nodal En exclusiva Hay una canción de banda también que me gusta un chingo La de Ya la tengo Que soy mucha mujer para ti Por mi Que sigan diciendo misa Si quiso el destino Que estés tú conmigo Para que meterse en mi vida Que soy mucha mujer para ti Mas no saben como tú me mimas Sé que no eres un santo Pero así te amo Y por ti doy lo que me pidan Seros míos Así digan lo que digan Porque eres el hombre hecho A mi medida Mira Los Simpsons rompiéndose en su mano Ay este no lo había visto Ya déjalo Ya déjalo Ya déjalo Que se le van Mira Ya aquí estamos como Babosos dando vueltas ¿Ya olvidaste lo que me hizo Ludovico Peluche? ¿Qué dice? ¿Pero qué dice el texto? Dice ¿Ya olvidaste lo que le hiciste a Ludovico Peluche? Ándale Para que veas que siempre ha sido así Pues no No lo he olvidado amigos Dana Paola Es todo lo que busca un reclutador de recursos humanos Una persona de 24 años Con 20 años de experiencia 21 este año Por si no les había quedado Es que empezaste como En la cuna Pues sí La verdad es que sí Mira ¿Por qué dicen que soy tan dramática? Pues sí Porque llevo toda la vida Interpretando drama Y llorando Cada 13 minutos En cualquier lugar Y es como de Ahora llora Ahora ríe Y ahora vuelve a llorar Y ahora vuelve a reír Entonces eso Neta ¿Qué onda el talento que hay dentro de la academia? ¡Ah! ¡Gracias! El tío te cree eso No Te lo juro Te lo juro No es porque Porque quiera hablar bien o nada Estás hablando de Arturo López Gavito ¿No? Claro Mi respeto es para mi Arturo No Pero dentro Fuera de ahí no encuentro talento Hay una chica que se llama Angie Una chica que se llama Angie Jovencita Bonita Que no se mete con nadie No más que tú Talentosa Canta precioso Y es una mujer que admiro un montón Y yo creo que ya va a ganar la academia La verdad ¡Ah! Está arreglado ¡En exclusiva! Está arreglado Ya anunció con quién está arreglado Que gana la academia Bueno, hagamos apuestas Yo digo que la gana Yo digo que vas a entrar a concursar No, acuerdo Yo digo que la gana Adal Ramones No, de hecho yo creo que Vamos a sacar el remix de culeros Lo que hiciste tú La vamos a presentar El próximo domingo en la academia Y se va a hacer un hit ¡Voy, sería un putazo! ¿Te imaginas que todo es así? ¡Colero! ¿Es lo que hiciste? ¿Ya te carreras de la academia? Sí, sí, contrátame ¿Ya no vas a poder estar nunca más? No, contrátame ¿Por qué? Pues porque dije una palabrota a nivel nacional Entonces ahora resulta que pues que no Aquí ahora se volteó la tortilla Y ahora me sacaban de la academia Yo hacía mi propio reality show Yo era la conductora, la cantante y la jueza ¿No? Claro que sí Sinceramente yo creo que las personas genuinas Nos mostramos realmente como son Sin pelos en la lengua Sin ser hipócritas Sin decir mentiras Y entre más eso uno lo expone Más causa controversia hacia la gente Entonces más es como de Ah, no, entonces no era la niña buena Que todos pensábamos No, amigos Todos tienen sus altas, sus bajas Sus alter egos ¿Tú cuál es su alter ego? Yo no tengo alter egos Yo soy un dios O sea, si pudieras construir un personaje en este momento Yo te digo Me caga la gente que se construye personajes así mismo No me digas Los huevos para mostrar su verdadero rostro Y su cara, ¿verdad? Sí, me cagan Que de verdad hacen una voz como muy chillona Y cagante Cagante Las voces cagantes son las que me cagan más Está bien, lo entendemos No te preocupes Escorpión, si nos estás viendo Esto no es para ti No, no, definitivamente no Ni para tus secuaces Los tres mosqueteros Bueno, ya nos dieron aquí como las 3 de la mañana Ya nos vamos a ir a churrar unos pinches mezcales No sin antes despedirnos Con el pinche grito de guerra ¿Te lo sabes? El peluche en el estuche No me gusta esto nada más No me voy a ir hasta que lo pruebes Pero no me gusta eso No es pollo de verdad ¡Peluche en el estuche! ¿No tienes novio ahorita? No ¿Y qué necesito? Digo, ¿qué necesita alguien para... No tengo novio porque... Creo que más bien me he enamorado de... Mucho... Baboso, para decirles La verdad, sí La verdad es que me he enamorado de mucho pendejo Por no decir, ¿verdad? Entonces, la verdad que... Esto no lo puede saber nadie Ah, no, espera, hay un pedazo de... Pero esto no lo vais a sacar No lo voy a sacar Con usted, voy a ir a editar yo, ¿eh? Ay, no, quería que dijera mi Vale ¡Me vale! ¿Qué onda? ¿Qué te pareció, Danita Paola? María Belén Oficialmente es mi amiguita Ya lo decidí después de este video Yo no estaba segura O sea, como que nunca me cayó mal Pero tampoco era como que mi persona favorita Ni era la más grande fan de ella Pero después de este video me agrada O sea, es que viene de unos años para acá Bueno, como de unos dos, algo así Que la he visto más que... Trae acá una onda que me agrada Ok, ok Yo siempre la entendía en la academia Me gustaba a Danita Paola en esa época Ahí tirándola a todos Toco, toco, toco Y nada, sí, buena Me cae bien, a mí me gustaba a Ana Paola Nos cae bien oficialmente, muy bien Exacto Nada Eso es todo por el video de hoy Recuerden suscribirse al canal Dejarnos sus comentarios ¿Qué les parece, Dana Paola? Y nos siguen en nuestras redes sociales Ir a ver nuestras otras reacciones Y esperen más reacciones Nos vemos Adiós Adiós